Amor Amor Dios de los cielos, ya sé que andas muy ocupado Pero es preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche de día Dijo que la perdonara, que todo acabó Estaban secos sus ojos o tal vez vigían Para que no se notara también su dolor Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejo por otro Aquel anochecer Y yo no sé qué hacer Si añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la querré Música Ya nada tiene sentido Ni cobra valor La soledad es quizás la peor consejera Música Por eso hablo contigo Perdona Señor Música Me repitió muchas veces que no me quería Música Pero la voz Pero la voz le temblaba Mientras lo decían Música Y se marchó de repente Sin mirar atrás Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejo por otro Aquel anochecer Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Si añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la querré Y yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejo por otro Aquel anochecer